Buenas amigos, buenas amigas, bienvenidos un día más a LiberDocus y en esta ocasión vamos a resumir la actualidad financiera y explicaré lo que está pasando en la bolsa de valores y los sucesos de su alrededor. Si te interesa este tipo de contenido y quieres tomar ventaja en este mercado, te animo a que te suscribas ahora, dale like y comparte con tus amigos que tengan tantas ganas como tú de hacer dinero con activos. Ahora sí, empezamos. En el anterior vídeo dimos 12 claves para entender lo que está pasando desde el jueves negro. Si no lo has visto todavía, te mostraré este enlace de arriba para que lo veas a continuación. Hay muchas noticias destacadas y cada día el mercado reacciona de forma rápida, básicamente por el miedo y la incertidumbre. Sabemos que uno de los motivos principales, de momento es incontrolable. Aparte de ello, se han mezclado noticias de las cuales se ha hecho que el mercado bursátil multiplique sus bajadas. Por el momento no se sabe si la bolsa ha tocado suelo y se está estabilizando. Lo que puedo decir es que está dando señales de que viene un gran cambio a lo que conlleva grandes oportunidades para los inversores. No solo en acciones, sino también en materias primas como el petróleo y en otro campo, las criptomonedas. ¿Cuándo sería el mejor momento para invertir en el mercado de valores? Pues actualmente nadie sabe con exactitud cuándo el mercado tocará suelo, en el cual el precio esté estabilizado. El jueves, como sabemos, la bolsa americana llegó a bajar más de un 9%, pero posteriormente se corrigió al alza al día siguiente. Este movimiento se da porque hay grandes inversores con mucho dinero que están vendiendo en corto acciones para ganar dinero rápido yendo a la baja. Esto ha llevado que la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores o TNMV suspenda las ventas en corto el viernes 13, lo que ha conllevado a una subida artificial, entre comillas, de la bolsa de valores, ya que esas compras son producto de las ventas en corto. Lo que quiero decir que los vendedores han cerrado sus posiciones. Un ejemplo de ello fue Ray Dalio, uno de los inversores más destacados del mundo, director y fundador de Bridgewater Associates, con el cual él vendió en corto con una posición de 22 mil millones de dólares. Hace muy poco mostramos cuál era su portafolio y cuáles son sus técnicas para invertir. Te pongo un enlace justo arriba a la derecha para que le eches un vistazo a continuación. Y recuerda que si te está gustando, te animo a que te suscribas y des like para que no te pierdas los próximos vídeos y la actualidad financiera. Vamos con algunas preguntas de nuestros amigos suscriptores. Empezaremos por Oliver RP. Nos pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer en estos casos? Antes de nada voy a mandarle un gran saludo a la gente de México, ya que sois muchos los cuales seguís este canal. Lo peor que puede pasar es que mucha gente pierda sus puestos de trabajo, algunas empresas quiebren y la población con menos poder adquisitivo no puede aprovechar las oportunidades que se presentarán en el mercado. Aparte de ello, con el motivo principal de estas caídas, si no se logra resolver este problema pronto, puede agravar más la situación. Esto significa que se den más casos, fallecimientos, etc. Esto ya se dio en el pasado. Lo que pasa que en la actualidad el mercado de valores ha sobrereaccionado por las ventas en corto y el alarmismo social. Aparte de ello, si subamos que la bolsa superaba sus precios récord de forma constante, pues multiplicó aún más las bajadas. La respuesta a la pregunta 2, de la cual es ¿qué podemos hacer en esta situación? Pues sinceramente, evitar contacto directo con la gente. Si tienes mascarilla, puedes usarla. Proveerte, sobre todo, de muchos alimentos de reserva por si salta la alarma en tu país y, sobre todo, esperar a que se calmen las cosas. Por ejemplo, en España el sábado se emite el estado de alerta, cosa que ha hecho que la gente vacíe los supermercados y no salgan de casa a ser posible durante varios días, con el objetivo de que el motivo no se propague. Por otra parte, si eres un inversionista o tienes dinero suficiente, fórmate y prepárate para invertir próximamente en la bolsa de valores, porque estas ocasiones suelen aparecer cada 10 años, en la cual el mercado baja fuertemente y brinda unos activos más baratos de lo normal. Si no sabes suficiente de embolsa y cómo analizar acciones de empresas, espera que, por ejemplo, los índices americanos no bajen más de un precio durante un largo periodo. O si no, una estrategia sería ir poniendo poco dinero a medida que el mercado va bajando. Y una vez empiezas a subir, y si te lo puedes permitir, pon un dinero que estés dispuesto a arriesgar sin poner tu vida social en peligro. Esto quiere decir que no pongas más de una tercera parte de tu dinero total en la bolsa, porque recuerda que esto se llama renta variable. Sube y baja cada día. Incluso hay veces que si compras una acción individual nunca sube. Si quieres acelerar tu aprendizaje y estar preparado para cuando se ve el momento, te pongo un link abajo de la descripción del vídeo para que le eches un vistazo, ya que ahí están todos los vídeos acerca del mercado de valores que tenemos en el canal. En resumen, para las personas que tengan recursos y conocimiento ahora, este es uno de los mejores momentos que se pueden dar para empezar a poner nuestro dinero a trabajar. Cuando me refiero a acciones, no me refiero a especular, o sea, comprar y vender cada día o cada semana. Me refiero a comprar y mantener al menos 10 años, ya que los ciclos económicos suelen durar una década. En nuestro caso actual, se alargó unos cuantos años más. En cuanto a las criptomonedas, sinceramente, no sabría qué decirte, ni sé qué rombo tomarán, porque este tipo de inversión no es como una empresa de la cual presenta sus resultados económicos, con lo cual hace que el precio, por ejemplo, del Bitcoin, se mueva en base a las noticias, la oferta y la demanda. Aunque personalmente lo encuentro atractivo, porque si sabes cuándo comprar y vender, puedes hacer mucho dinero. Pero para ello debes ser muy bueno en el trading, o especulación intradía. Siguiendo con los comentarios del vídeo de Jueves Negro, voy a mandar un saludo a Emanuel por su apoyo incondicional. Giovannis, del cual dice, la esperanza es lo último que se pierde. También tenemos a Raúl Dizana y Emanuel Hernández nos hace la siguiente pregunta. Si tuviera que invertir en México con poco dinero, ¿en qué sería bueno invertir? La respuesta es similar a la que he dado a Oliver R.P. Si tus conocimientos y capital son decentes, entonces optaría a un fondo de inversión indexado, siempre y cuando el mercado se estabilice. Los fondos de inversión indexados tienen la ventaja de que replican el movimiento de la bolsa y apenas tiene comisiones, porque es de gestión pasiva. Lo contrario de ello serían los fondos de gestión activa, de la cual hay personas que compran y venden por ti de forma frecuente diferentes activos, pero lo que pasa es que tiene más comisiones que la gestión pasiva. En teoría, el objetivo de la gestión activa es conseguir batir al mercado, o sea, obtener más rentabilidad de mercado que una de gestión pasiva. Como sabemos, los fondos de gestión activa tienen más comisiones, con lo cual reducen los beneficios cuando queremos retirar nuestro dinero. Estos fondos son para un perfil de persona de riesgo de rentabilidad más alto, los de gestión activa. ¿Cuándo sería un buen momento para invertir en acciones? En 2020. 2020. Sinceramente, nadie tiene una bola de cristal para adivinar exactamente dónde se tendrá la caída. Pero por mi parte, yo no me podría resistir a niveles de los 2000 puntos en el DSP 500. Incluso si no llegara, iría poniendo pequeñas cantidades por si acaso, con un riesgo controlado. Si llegara a bajar más, pues compraría con más dinero, pero siempre controlando el riesgo. Esto quiere decir no poniendo todo mi dinero de una sola vez. Esta técnica se aplicaba a las acciones y cualquier activo financiero. Voy a mandar un gran saludo también a nuestro amigo Gabriel y John Vidal, del cual John nos hace la siguiente pregunta. Hola, quiero saber cuál es la razón de que el dólar se mantiene más estable frente al peso chileno y al colombiano. Pues esto en principio depende de la economía de cada país. Si la economía es fuerte en un país y en otro no tanto, entonces la moneda local del país más fuerte se revaloriza. Aquí influyen los datos macroeconómicos, como sería el desempleo, o sea, la tasa de paro, el PIB, entre otros muchos factores. Si una economía es fuerte y bollante, la moneda local tiende a revalorizarse. Para ello existe un mercado llamado Forex, del cual se puede comerciar con divisas y en el cual las divisas están correlacionadas. Por ejemplo, el euro contra el dólar. Si el euro sube, el dólar baja. O si el dólar sube, el euro baja. Es un poco como el juego del ajedrez. Depende de una serie de actos o jugadas que hacen que una moneda gane la partida o la pierda. Es una consecución, en este caso, de noticias o de datos, que hacen que una moneda suba o que baje. Te dejo también un enlace para que puedas profundizar más en esta idea y lo puedas comprender. Si por lo que sea no te ayuda del todo, házmelo saber en este vídeo y haremos un vídeo especial para que lo entienda más gente. El amigo Antonio Blocks nos pregunta, ¿qué se espera para México? Pues en principio habrán los mismos procedimientos que los países afectados, en menor o mayor escala. Eso depende de las normativas que se pongan y cómo controlen este hecho. En cuanto a lo financiero, pues afecta más o menos por igual. Desgraciadamente, el sector de las aerolíneas, los bancos y otras empresas pequeñas o medianas se verán afectadas. El sector del turismo también se verá afectado. Lo bueno que podemos sacar de ello es que al menos el mercado de valores puede darnos una oportunidad para entrar muy importante. Si las compramos en un buen punto, en uno de los puntos más bajos y las mantenemos durante años, puede ser una gran oportunidad. Pero el hecho es que no sabemos cuándo el mercado tocará el suelo. En ese momento, si sabemos cuándo es, entonces sí que podemos entrar y rentabilizar nuestro dinero. Bueno amigos y amigas de Diverdogbus, espero que os haya interesado este vídeo. Si iréis nuevos en el canal, os invito a suscribiros porque tenemos una sección especializada en la actualidad financiera. De hecho, es importante que os suscribáis porque yo calculo que en muy pocos días la bolsa ofrecerá muy buenos momentos de entrada para los que estés interesados en hacer que vuestro dinero se ponga a producir. Si es así, te animo a que le des like, comentes y si tienes alguna duda, ponlo abajo en los comentarios porque haremos un vídeo al respecto combinado con las noticias que vayan saliendo a continuación durante estos días. Que sepas que también tenemos una sección de educación financiera y desarrollo personal del cual puedes echar un vistazo a través de nuestras listas de reproducción. Que seguro que te ayudarán y te darán ese impulso para tomar acción cuando el mercado te lo ofrezca. Sobre todo, haz que lo bueno suceda. En Diverdogbus, aumentamos tu valor.